Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Estoy ahorita invitado para básicamente dar promoción a lo que es Marido en Alquiler, que es la telenovela en la cual participo. Mi nombre es Gustavo Pedraza y estoy como Mario López en la historia. Básicamente es una historia que habla acerca de los valores familiares y en mi caso, bueno, yo no tengo tantos porque soy un vividor, mi pareja es una persona mayor, pero siempre estoy tratando de sacarle ventaja a la situación. Es muy bonita la historia. Cuéntanos un poquito en lo personal. Sabemos que estás trabajando en un nuevo sencillo. Sí, así es, Dolor que Mata es la canción, el título de la canción que voy a empezar a promover dentro de aquí un mes y básicamente es tomar ventaja de la oportunidad también con Telemundo y la ventana que tengo con la telenovela.